furor en el mundo y en especial en oriente en japón particularmente las bodas unipersonales es decir es decir que en el mundo es decir que en el mundo hay gente que se casa consigo misma poneme la marcha anuncial sin obras sociales y tiene que ver con él me amo si uno no encuentra el amor de su vida quizás porque ese amor de su vida justamente sos vos eso bueno pues eso sí puede ser no está mal hay mucha gente en el mundo entero de hecho esto se ha popularizado en oriente gente que se casa con ella con consigo misma es decir el sí quiero lo da ante un espejo claro el esto se practica desde el año 2014 que se registró la primera boda en el mundo y ya los wedding planner han hecho un paquete llamado bode en solitario es decir te preparan la boda para una sola persona hoy el boden siempre fue una inversión acá que hay una inversión que eran los boden un bono claro si se ve que es lo mismo bueno dice que la gente que se casa consigo mismo aumenta su autoestima y que es una experiencia extraordinaria claro fuera de lo común fuera del ordinario hay muchas empresas que ya se especializan en popularizar estos paquetes de bodas en solitario alientan a mujeres y a hombres a casarse consigo mismas imagínate maju te participa de su boda con quien se casa maju con ella misma costi vos que hace mucho buscas tu el amor de tu vida por eso vos yo te veo costi hagamos una boda contigo misma pero para mí no tiene que ver con él para mí debe ser tan triste no sé cuál es el tema santi el tema cuando llega el divorcio yo ya me divorciaste de vos mismo ni siquiera con las pelucas no no pero no tiene que ver un poco perdón pero es un poco más profundo disculpen o te separas de vos mismo separas del cuerpo de tu cuerpo de tu alma para mí lo que tienen de ventaja de positivo estas bodas es que acá sí es hasta que la muerte lo separe claro es de por vida está hoy pero no tiene que ver un poco con esta filosofía de enamórate de tú mismo quiere te como nadie de tú mismo para que no esté escuchando luís ventura para los de radio no no tiene que ver con esto con enamorarse de uno y casarse con uno mismo y es que uno para poder amar a otra persona debería amarse un poco uno mismo y quererse a sí mismo es que si no te arranca desde ahí díganme qué quieren qué parte quieren de ustedes y qué parte no quieren no les gusta a ustedes a qué hora terminamos a ver marcela qué parte a más de vos pero personalidad o cuerpo todo 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 lo que quieran pero yo no me casaría conmigo pero que parte a más de vos no me estoy forma de ser sí sí me gustan a vos te vuelve loca tu forma de ser devuelve en la casa y que no te gusta cuando me cuando me miras y ignacio el talento que tengo para la música eso me gusta ustedes dijeron preguntaron qué es lo que es que parte no que parte no mi personalidad me las inseguridad de mi personalidad eso fernando decir me pegan por lindo el talento para la música para cantar mi altura mi sonrisa mi ganas de ir para adelante mi empuje tu carita y podría haber sido mejor sólido y que no es ser así calentón leche hervida si eso siempre dice hay mi parte linda de la cola el cubierto para dos descubierto me di cuenta no es que ahora me encante porque a medida que uno se va haciendo grandes como que se va agrandando también pero me gustaba más cuando sí que le que se caiga ese traste va a temblar el cada día pesa más cada día está más grandote ya tiene como vida propia propia en su pero qué vida pero qué vida nena no hay varias vidas también me gusta mi simpatía que me gusta mi colita mi colita más amor no lo dije antes de que todos los no hablan de mí pareciera que yo fuera un pedazo de cola con patas una cola caminante no se le puede decir nada serio todo es joda creo que todos tenemos partes que llamamos de nosotros mismos no puedo decir nada serio teniendo al lado no se casarían con ustedes se casarían con ustedes se casarían con ustedes mismos no termino mal no ni loca no me soporto ni un día bien pedo ya estamos casados para mí estas intereses se hacen para llamar la atención en redes sociales para que te publiquen viste uno loco se casó solo como el que andaba se cuerda en el ruso que andaba con la muñeca inflable que hagan eso que hagan una locura que la van a terminar haciendo por pobre muñeca escúchame la pancita santi a ver te toca la pasita a mí me gusta mi simpatía otra vez cada uno que va tocando la pasita y tira palabras siguen tocando a ver que 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 pasenme la pichu cuatro a mí me gusta mi simpatía saca sácame para mí es como una muñeca la malibú que le cambiabas el disquito en la espalda el disquito a mí me gusta mi simpatía esa se llamaba bella belinda y cantaba bella belinda enamorada yo les dije aténla y que la vengan a buscar se va a brotar armemos un grupo y hablemos de esto sabes dedica a ti porque a vos que te gusta a mí me gusta mi simpatía jajaja y y y y y y y y y